Estudiantes, padres de familia, docentes y empleados de la Universidad de las Américas Puebla se manifestaron este jueves en inmediaciones de Casaguayo para, de manera pacífica, pedir el cumplimiento de la orden judicial que establece la devolución del campus. Previamente el gobernador Miguel Barbosa aclaró que se trata de un litigio judicial con juicios civiles, amparos, órdenes de aprehensión, así que debe ser resuelto en esas instancias y dejó en claro que el gobierno de Puebla confirmó que una comitiva fue recibida y aclaró que no tiene ni ha tenido la posesión del campus y no es parte del conflicto legal. Finalmente se explicó que es la rectora Cecilia Anaya quien ha mantenido la decisión de no reactivar la vida académica, así que estaremos en espera si hoy regresan las actividades a la Universidad de las Américas porque padres de familia, docentes y alumnos es lo que desean. ¿Por qué dicen que hay una, una, este, que está, que está la, que está tomada la universidad? Ellos tienen el control de las cuentas bancarias, el manejo administrativo, el manejo académico. Si no están en clases es por decisión de ellos, que quede claro a la comunidad universitaria. Ellos son los que han decidido, no hay ninguna decisión de ninguna autoridad que impida el funcionamiento de la Universidad de las Américas.